El autor y conductor del universo Ante la orquesta que formó La creación eleva instrumentos Y en el cielo aplauden con fervor Acorden comienzan las estaciones Y en el amanecer a procesar Y sube el viento para el azul creyendo Con la maturna que vive en Dios Marcando cadencia están los océanos También las galaxias en Rimbodón La lluvia cae al cielo sin compagos Relampamos la plomena y compás La fiesta ya resonó Con sinfonía de adoración En el que aúna la creación Grandes y pequeñosas Sinfonía del Señor Este canto está el cielo esperando Y a los mortales sobre el gran yo son Con vestidura pura de favor Y brindan la canción de adoración La fiestación proclama la majestad de Dios Y a una la creación su canto elevó Digno Digno eres tú o Señor Digno eres tú o Señor Proclama la m独ísima amada Con sinfonía de adoración Él dará una la creación, grandes y pequeños, la simpanía del Señor. Dignos, dignos, dignos es el poder de Dios. Dignos, dignos, dignos es el Señor. Dignos, dignos es el poder de Dios. La simpanía de adoración, elega una la creación, grandes y pequeños, la simpanía del Señor. Dignos, dignos es el poder de Dios. Gracias por ver el video.